Cualquier viajero que se acerque a Austria por primera vez, llevará en la cabeza tres conceptos. El Danubio, la música y los Alpes. Pero esta primera percepción no es más que la puerta de acceso a un mundo de una ingente riqueza histórica, humana y cultural que ganará sin esfuerzo su corazón. En nuestro viaje atravesaremos Austria de oeste a este a partir de las estaciones de esquí del glaciar Stubay en los Alpes, empezando por Innsbruck, la capital del peculiar y misterioso Tirol. Después, Salzburgo, la pequeña patria de Wolfgang Amadeus Mozart, cuyo espíritu impregna la vida de toda la bella ciudad. Navegaremos por las mitológicas aguas del río Danubio en una romántica travesía por Bajau, una de las regiones más bellas de la Baja Austria, dominada por castillos, abadías y terrazas de viñedos. Y después, la inquieta Viena, referente europeo de la cultura, de la modernidad, de la música y de los sueños. Para acercarnos finalmente a la región de Estiria y a su capital, Graz, una ciudad que, más allá de su juventud y de su sorprendente amalgama cultural, se nos descubrirá como una puerta abierta a todos esos mundos que conforman la nueva Europa. Dominando el centro del Valle del Río Inn, Innsbruck, la capital del Tirol, es el destino favorito de los amantes del deporte alpino y mundialmente conocida por albergar los Juegos Olímpicos de invierno en los años 1964 y 1976. En muchos aspectos, para el viajero español, entrar en Innsbruck y después en toda Austria significará tanto como vivir una especie de reencuentro con su propia historia. En el casco viejo de Innsbruck llama la atención el denominado tejadito de oro. Un balcón cubierto por láminas de cobre mandado construir por el emperador Maximiliano en 1494 para observar desde allí los torneos realizados con motivo del matrimonio con su segunda esposa, Bianca de Esforza. Maximiliano era el padre de Felipe de Habsburgo a quien casó con Juana de Castilla, conocidos por la historia como Juana la Loca y Felipe el Hermoso. El hijo de ambos, Carlos, sería rey de España y emperador del sacro imperio romano germánico. En la Hofkirche, o iglesia de la corte, se encuentra el mausoleo del emperador, un impresionante monumento funerario dedicado a Maximiliano en donde pueden verse junto a las estatuas de Juana la Loca y Felipe el Hermoso las de otros personajes como el rey Arturo sumando hasta un total de 28 efigies de bronce representando a reyes, reinas y nobles. Las figuras, esculpidas con trajes de gala reproducidos con un detalle asombroso fueron diseñadas por grandes artistas de la época de la talla de Alberto Durero. Mas la paradoja que esconde este gran mausoleo del emperador que aparece en el centro de la nave arrodillado, rodeado por las cuatro virtudes y escoltado por las 28 regias estatuas es que nunca contuvo el cuerpo de Maximiliano que descansa en Viena. Con los Habsburgo, Innsbruck vivió su época de mayor esplendor. Al sur de la cuenca del río Inn se alza un palacio mandado a construir por el archiduque Fernando II el palacio de Ambras. En sus diferentes estancias entre las cuales se encuentra la Spanish Salle o Sala Española descubriremos el surgimiento de un concepto inexistente hasta entonces finales del siglo XVI el de Museo nacido del afán coleccionista del archiduque Fernando que reunió armaduras, pinturas, esculturas, objetos y curiosidades llegados a los Alpes desde todo el mundo. En la habitación del arte y de las maravillas llama la atención una colección de retratos que define la mentalidad de la corte tan cercana al pensamiento mágico religioso en aquel Tirol que gran parte del año quedaba aislado por la nieve. rarezas como la familia de aquel extraño hombre lobo que paseaba por aldeas y caminos a su peluda familia causando admiración suficiente como para merecer un puesto en la posteridad retratado por pintores de la corte. Si hay algo que caracteriza a los tiroleses es su espíritu indomable y para ellos una de las figuras históricas más respetadas y celebradas es la de Andreas Hofer un posadero y tratante de ganado cuya estatua muy visitada se erige en el Bergissel cerca del trampolín olímpico. Andreas Hofer dirigió en 1809 el levantamiento de los tiroleses contra el ejército de Napoleón derrotándolo en la batalla del Bergissel que es mostrada con orgullo en Innsbruck en la llamada gran pintura circular. El lienzo de unos mil metros de superficie fue montado en 1896 y realizado por el pintor Zeno Dimmer. Tiene forma panorámica y representa el Valle de Linn tal como era en 1809 en el transcurso de aquella memorable batalla en la que Andreas Hofer se ganó el reconocimiento de los campesinos tiroleses. Para conocer el Tirol más auténtico hay que acercarse a los preciosos pueblos que rodean Innsbruck como Eagles, Lands, Mutters o a otros más alejados como Schiffel. Pueblos admirados no sólo por aquellos viajeros ávidos por conocer espacios peculiares sino también por quienes se acercan al Tirol a practicar esquí y aportes de riesgo hacer senderismo por los verdes parajes alpinos o simplemente relajarse haciendo unos hoyos en sus magníficos campos de golf. Hay tiempo para todo. en Batens, a apenas 15 kilómetros de Innsbruck, una de las atracciones de este asombroso Tirol es un enorme gigante verde que alberga en sus entrañas un moderno museo dedicado a los mundos de cristales Varosky. Un espacio sorprendente que conocimos de la mano de María Líguez. El concepto artístico de mundos de cristales Varosky nos dice es del artista multimedia austríaco André Heller. Él colaboró con varios otros artistas de renombre internacional para crear unas salas maravillosas llenas de ensoñación y de fantasía. Al acceder a los mundos de cristales Varosky la vida cotidiana es dejada atrás. El museo que incluye una tienda para los coleccionistas y un restaurante fue creado en 1995 con motivo del centenario de la fundación de la mayor productora del mundo de cristal tallado la casa Varosky para mostrar en 13 salas diferentes aspectos del cristal siempre en conexión con el arte. Otra de las tradiciones más arraigadas no sólo en el Tirol sino en toda Austria es la elaboración de licores especialmente los de arándanos y los de albaricoque un árbol que nunca falta en las bonitas casas de campo de los Alpes. Una muestra de todos ellos se encuentra en el casco viejo de Innsbruck en la tienda de Herbie Signor. Lo que más se produce en Austria nos comenta y es muy típico de nuestro país es el aguardiente de albaricoques sobre todo de la zona del Bajau y este es precisamente de allí. Esto se bebe a cualquier hora del día pero no deprisa sino muy despacio. Salud. Genial. En el Tirol hay que asistir a una de sus fiestas regadas con los vinos de Estiria o de la ribera del Danubio una forma perfecta de despedida antes de afrontar el siguiente destino Salzburgo. en el Tirol de Estiria Hay muchas fórmulas para iniciar un recorrido por Salzburgo pero de todas ellas la de una cena concierto en el monasterio de St. Peter en donde empezar a degustar la música de Mozart es sin duda una buena opción. El Tirol para después saborear poco a poco los dulces paseos por esta pequeña ciudad una de las más bellas de Austria espacios como el Palacio Mirabel mandado construir por el príncipe arzobispo Wolf Dietrich en honor a una mujer Salomé Alt en Salzburgo todo sabe a Mozart el Tirol por ello es ineludible visitar la casa en donde Leopold un músico de la cámara de la corte de Salzburgo enseñó a amar la música a sus dos hijos María Ana y ese niño inquieto que ya a los seis años dedicaba un minueto a su hermana el pequeño Volgan Amadeus Mozart Nada mejor que un día de mercado para recorrer las calles de Salzburgo Es un buen momento para entrar en contacto con sus gentes que acuden de todos los pueblos ataviados con sus típicos trajes a comprar flores o fruta o a pasear En la Getray de Gasse o Callejuela de los Cereales además de a una liconería muy popular conocida por los salzburgueses como La Clínica puedes ir de compras a tiendas cuyos escaparates se abren en fachadas de los siglos XVII y XVIII Y es que esta pequeña ciudad bañada por el río Salzach es como una preciosa caja de música o mejor como una delicada caja de bombones aderezada con la música de Mozart y no es un eufemismo Para saberlo no hay más que probar el Mozart Kugel o bombón de chocolate Mozart inventado hace más de 200 años por los antepasados de Norbert Führst La estructura del bombón nos dice es la siguiente En el centro contiene mazapán de pistacho rodeado de praliné después se pincha un palito de madera y con ayuda de este se moja en el chocolate Esta es la verdadera seña de identidad del Mozart Kugel original de Salzburgo Pero dicen que su creador Paul Führst no era tan dulce como su chocolate Mi bisabuelo nos comenta Norbert era un hombre muy severo y cuando los aprendices estaban trabajando con las nueces les obligaba a silbar porque mientras silbas no puedes estar comiendo Ahora es al revés pero en aquel entonces la mano de obra era barata y la materia prima muy cara Norbert Führst produce aproximadamente un millón de ejemplares de Mozart Kugel al año que vende junto a una variedad casi infinita de chocolates en las tiendas de la familia Un bombón que, por supuesto fue creado en honor a Mozart con motivo del centenario de su muerte El teatro de marionetas de Salzburgo fue fundado en 1913 por Anton Eicher Aunque al principio fue un teatro de cuentos y de obras épicas poco a poco fue interesándose por el mundo de la ópera Especialmente cuando la compañía pasó de Anton Eicher a su hijo Hermann que lo dirigió durante 50 años en los que se hizo celebre internacionalmente por las óperas de Mozart Hoy, el teatro de marionetas de Salzburgo pasa por la tercera generación de esta familia de titiriteros la más famosa del mundo representada por Gret Lager Como titiritero nos comenta hay que ser actor, bailarín y cantante de ópera al mismo tiempo Para nosotros el hecho de trabajar tras el escenario es algo completamente normal No es necesario que se nos vea dado que estamos presentes en nuestras figuras En realidad estamos en el escenario con nuestros ojos con nuestra respiración y todo eso Somos visibles para el público aunque el titiritero no esté a la vista Para nosotros es normal vivimos con eso y es bonito que podamos hacer una cosa así Para Gretl las marionetas de Salzburgo no son un teatro para niños sino un teatro para la familia un teatro familiar Deben venir todos y para los niños es de lo más bonito poder vivenciar por primera vez una ópera De esta manera se abren a lo que es el teatro musical Su gran tarea consiste en conseguir precisamente esto A las afueras de la ciudad se encuentra otro de los atractivos de Salzburgo El palacio Helbrun famoso en todo el mundo por sus juegos de agua Fundado por el príncipe arzobispo Marcus Sitticus a principios del siglo XVII el palacio siempre estuvo abierto a los salzburgueses que al igual que su soberano podían utilizar los paseos y jardines para su esparcimiento tal como recogen viejas crónicas de la época Johann Kaspar Riesbeck afirmaba tras una visita en 1783 que en los jardines de Helbrun se servía cerveza y vino y que cualquiera puede ir donde le plazca El palacio ofrece al visitante fantásticas estancias como la gruta de la concha construida para crear la sensación de encontrarse en un mundo mágico arropado por el sonido del canto de los pájaros o la gruta de la corona que sube y baja impulsada por ingeniosos mecanismos basados en la fuerza del agua Pero el arzobispo Marcus Sitticus no jugaba solo con estos artilugios sino que sometía a sus invitados a pequeñas bromas que le colmaban de placer En la mesa del príncipe situada en el teatro romano les hacía sentar a comer diciéndoles que la cavidad central era para enfriar el vino y luego sorprenderles ¡Atención! Tras un refrescante paseo entre estatuas y fuentes se llega a otra de las joyas del palacio el teatro mecánico Mandado construir por el arzobispo Andreas Jakob von Dietrich Stein el teatro mecánico contiene 200 figuras articuladas de madera que se mueven mediante un complejo mecanismo inventado por un minero de Dürrenberg llamado Lorenz Rosenegger además de su fantástica visión el teatro mecánico nos permite conocer cómo eran los personajes y la vida habituales de una ciudad del siglo XVIII una vida no muy distinta a la de hoy en algunos aspectos en el convento de los Agustinos se puede disfrutar de un ambiente realmente popular y auténtico se trata de un autoservicio en donde puedes picar algo de comer acompañado de la rica cerveza elaborada por los propios monjes y es que los salzburgueses parecen seguir al pie de la letra una leyenda escrita en latín hoy apenas legible esculpida a los pies de la estatua de Mozart que afirma algo así como en Salzburgo vive la felicidad no debe entrar ningún mal ¡Suscríbete al canal! Uno de los espacios más populares de toda Austria son los Heuriger, establecimientos en donde puedes beber el vino joven de la casa y en ocasiones escuchar canciones populares interpretadas por simpáticos trovadores como los vieneses Pepi y Mila. En Bajau, uno de estos lugares es la bodega Nikolaihof, cuya cueva, excavada por los romanos, da idea de la antigüedad de los viñedos de esta tierra. Hasta hace relativamente pocos años, estos fértiles dominios pertenecieron a la iglesia que controlaba la zona de Bajau comprendida entre dos monasterios, la abadía de Melk y la abadía Godbaig. En el palacio de la abadía Godbaig puede apreciarse un fresco representando al emperador realizado en 1739 que cubre la impresionante escalinata imperial. Y en el interior, las habitaciones en donde llegó a residir el mismo Napoleón. Desde sus ventanas, contemplaba Napoleón la belleza de Bajau, hacia la que la historia nunca fue indiferente. Una vista fantástica de ricos campos, surcados de albaricoqueros y viñedos centenarios, atravesados por el mítico Danubio. Hoy, la zona es admirada por miles de visitantes que quieren vivir la experiencia de conocer los pueblos medievales de la ribera, como Krems o Durlstein y su castillo, en donde estuvo preso en el siglo XII Ricardo Corazón de León, o Saint-Michel o Spitz, desde el Danubio. Sincronización Andrea O'Connor Sincronización Andrea O'Connor Al final del recorrido se encuentra la abadía de Melk. Construida en el siglo X por Leopoldo I de Babenberg, la abadía se alza omnipresente, como una montaña, sobre el pueblo del mismo nombre, Melk. La impresionante biblioteca de la abadía de Melk, cubierta por un fresco de Paul Troger, y enmarcada sus dos puertas por cuatro figuras que representan la teología, la filosofía, la medicina y la jurisprudencia, alberga unos 100.000 ejemplares entre libros e incunables. La abadía conserva unos 1.800 manuscritos, el más antiguo del siglo IX, perteneciente a Veda el Venerable, y una joya recientemente descubierta, un fragmento del más importante poema épico medieval de origen germánico, el cantar de los nivelungos. La abadía conserva unos 2.800 manuscritos, el más antiguo del siglo X por Leopoldo I de Babenberg, el más antiguo del siglo X por Leopoldo I de Babenberg, Después de conocer Bajau, comprobarás que el Danubio siempre será azul en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Teatro Nacional El Ayuntamiento La Iglesia de San Carlos Borromeo La Catedral de San Esteban El Teatro de la Ópera El Palacio Imperial La Plaza de los Héroes Viena es inabarcable La capital de Austria ha sido también el centro cultural y durante siglos musical del mundo ligada a nombres como Schubert, Josef Haydn, Mozart, Brahms, Beethoven y para el viajero un lugar en donde dar rienda suelta a los sueños y dejarse llevar No existe en Viena ningún espacio que no haya sido elevado a la categoría de mito El Palacio de Schönbrunn con sus jardines La Glorieta, el Zoo sigue siendo el destino favorito de todos los visitantes Atraídos por una historia que se desdibuja bajo el peso de la fantasía y la leyenda La del emperador Francisco José y Elisabeth von Osterreich la emperatriz Sisi que sigue atrayendo a los turistas más allá de la realidad de su triste existencia Así, los visitantes del Palacio de Schönbrunn se acercan a las habitaciones de la emperatriz con los ojos asombrados y curiosos de los niños asomándose al escenario de los cuentos Caminando por unos aposentos casi irreales llenos de marcos dorados y de espejos que esconden momentos de la historia tan sugerentes como aquel en el que un pequeño salzburgués llamado Wolfgang Amadeus Mozart de la mano de su padre y de su hermana actuaron por primera vez delante de la emperatriz María Teresa que tomó al niño en sus brazos colmándolo de regalos y de besos Pero hay otra Viena, siempre adolescente y dinámica en donde el arte bulle incansable como un volcán en eterna erupción Una Viena a la que se puede acceder a través de puertas incontables como la que nos introduce en la obra arquitectónica del pintor Friedensreich Hundertwasser y su asimétrica huida hacia las formas dictadas por la naturaleza o la plaza MQ que reúne a los jóvenes vieneses en el centro de un espacio dominado por la música y la pintura expuesta en el Mumok el Museo de Arte Moderno o el Leopold Museum Invitándoles a beber en las fuentes de todas las tendencias de la mano de pintores vieneses como Egon Schiele o Gustav Klimt con quien el movimiento del Art Nouveau en Austria llegaría a su máxima expresión influyendo en artistas como el propio Friedensreich Hundertwasser Una Viena con innumerables templos dedicados a la historia de las artes todos únicos e imprescindibles como el Liechtenstein Museum que reúne una colección iniciada a principios del siglo XVII por el príncipe de Liechtenstein ahora abierta al público El museo, nos comenta el doctor Krafner, su director es un museo privado el único privado dentro del paisaje museístico vienés todo lo que se ha hecho aquí fue financiado directamente por el príncipe de Liechtenstein hemos querido mantener el carácter privado de esta galería en su presentación las colecciones del príncipe son muy numerosas y constan de unas 1600 piezas de estas obras pictóricas y escultóricas aquí se muestra un 15% una selección muy importante guiados por el doctor Krafner nos adentramos en las salas que contienen una de las joyas más valiosas la colección Rubens El gran hito de esta galería afirma el doctor Krafner es su numerosa colección de obras de Rubens tenemos 40 cuadros de Rubens que llevan en la colección desde sus principios por ejemplo la gran ascensión entró a formar parte de la colección ya en 1642 y yo kadro 12 en 18 el que las 14 3 sobre nosotros el nos Viena es un laberinto de mundos escondidos detrás de otros mundos, agazapados tras las paredes de lugares tan célebres como el café central, el más importante de principios del siglo pasado. Espacios en los que bien pudieran cruzarse personajes como Sigmund Freud, Adolf Hitler, Gustav Mahler y, con permiso de la historia, usted mismo. El Stadtpark es un buen espacio para pasear entre viejos conocidos como Schubert, Franz Leher o Johann Strauss. Antes de despedirnos de la ciudad, en la mítica sala del concierto de Año Nuevo de Viena. La sala dorada del Musikverein. La sala dorada del Musikverein. La sala dorada del circumstance de Año Nuevo de Viena Partida en dos por el río Mur, la capital de la provincia de Estiria, Gras, está considerada como uno de los centros comerciales e industriales más importantes del sur de Austria y de todo el país. La razón de esta bonanza económica se debe en gran medida al archiduque Johan, hijo de Leopoldo II de Habsburgo y la española María Luisa de Borbón, que potenció el desarrollo agrícola y cultural de Estiria. Desde su estatua en la plaza del ayuntamiento se puede apreciar la Torre del Reloj, una reliquia del siglo XIII que domina la ciudad desde el monte Schlossberg. Desde la Torre del Reloj, además de los puentes sobre el río Mur, pueden apreciarse las modernas construcciones realizadas en Gras, con motivo de su elección como Ciudad Europea de la Cultura en el año 2003. La isla del río Mur, una plataforma de acero para conciertos, y el Museo de Arte Moderno, el Kunsthaus. Estructuras que contrastan con los bellos edificios históricos, dándole a Gras la merecida fama de apostar por nuevas y arriesgadas soluciones arquitectónicas, sin renunciar al pasado. En la calle Herrengase, la más importante del casco viejo, ajeno al intenso bullir de tiendas, anticuarios, peatones y tranvías, se encuentra otro de los símbolos de Gras, ineludible para el viajero, el Landesheuhaus, el Arsenal. Construido en el siglo XVII por el italiano Antonio Solar, el Arsenal respondía a la necesidad de los habitantes de Gras de defenderse contra los turcos que arrasaron Estiria en dos ocasiones. Repartidas a lo largo de cuatro plantas, se recogen un impactante número de armas y armaduras de todo tipo, suficientes como para equipar a un ejército de 29.000 hombres. Hoy, aquellas invasiones se reducen a la simpática figura de un guerrero turco, utilizado en tiempos para torneos, que observa a los viandantes a su paso por el casco viejo de la ciudad, desde la fachada del palacio Sao Gao. Muy cerca de la armería, se encuentra el Lamb Househof, o Parlamento Regional de Estiria, obra del maestro del Renacimiento italiano, Domenico de Laello. En su patio se celebran festivales de danza, de música y de cine, muy apreciados en esta ciudad, que disfruta intensamente de una animada vida universitaria. También en el centro histórico, a la derecha de la catedral, se encuentra el mausoleo de Fernando II de Habsburgo, emperador que pasaría a la historia por su lucha por evitar la implantación del protestantismo dentro del sacro imperio romano germánico. Empeño que tuvo como resultado la guerra de los 30 años. Tal como era usual en la época, el mausoleo fue encargado a un arquitecto italiano, en este caso al maestro Giovanni Pietro de Pomis. En la catedral del siglo XV, además de los balcones de los reyes situados sobre el altar, destacan dos bellos baúles de marfil y hueso, pertenecientes a Paola de Gonzaga, duquesa de Mantua, en cuyos bajorrelieves se representa el triunfo del amor, de la castidad y de la muerte. Y ya metidos en el mundo de las curiosidades, muy cerca de la catedral existe una obra maestra del gótico, una escalera de doble espiral tallada en piedra. La Glockenspielplatz, famosa por su carillón, es una zona llena de restaurantes, cafés y bares, conocida popularmente como el Triángulo de las Bermudas, por lo fácil que resulta perderse hasta el amanecer. Un lugar agradable en donde pueden saborearse los platos típicos aderezados con la especialidad de la región, el aceite de pipas de calabaza, que según dicen en gras, contiene propiedades para la potencia del hombre casi sobrenaturales. Un aceite utilizado en la clásica y en la moderna cocina estiria, tal como nos muestra el joven chef del gran hotel Wiesler, David Tags, quien nos da la bienvenida y nos presenta tres platos típicos de la región de Estiria, un entrante, un segundo y un postre. En primer lugar, tenemos una gelatina de carne de ternera. La carne procede de la región, las verduras son frescas y la lechuga es de nuestra propia huerta. Se sirve con pipas de calabaza y con aceite de pipas de calabaza. El segundo plato es un pollo asado con un relleno de pipas de calabaza y una guarnición de setas y patatas. A la derecha pueden ver un postre de chocolate aderezado también con pipas de calabaza. Dado que Estiria a veces es llamada la toscana austriaca y es famosa por sus vinos blancos, en este caso nos recomienda uno del Riegel Neck. Como podemos ver, es famoso el aceite de pipas de calabaza, que es un producto que les llena de orgullo. El aceite de pipas de calabaza En el patio Generalihof, situado enfrente del Parlamento y de la Armería, tienen lugar todos los miércoles actuaciones de jazz al aire libre. En este caso, se trata de un concierto de los Juju Phonics, un grupo nacido en la universidad que nos da el punto preciso para despedirnos de la ciudad de Gras. En este caso, se trata de un concierto de la ciudad de Gras. Nuestro último recuerdo de Austria es para el Tirol, en donde se inició nuestro viaje, y la simbólica campana de la paz de Musern, que cada día, como en un mágico rito, despide las últimas luces de la tarde, llenando con sus ecos las fantásticas montañas alpinas que rodean al Valle de Linn. En este caso, se trata de un concierto de la ciudad de Gras.